¿Qué vas a hacer? 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 No puedo creer que Spongebob se haya perdido. Yo pienso que lo secuestraron. Yo pienso que en realidad se suicidó. ¿Qué vas a hacer? 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 ¿Qué tal si lo mató? ¡Tenemos que hacerlo! ¡Pues qué esperamos! ¡Pues qué esperamos! ¡Vamos al inframundo! ¡Pero I'm scared! ¡Ay! ¡En el inframundo hay demons! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está Satanás! ¡Está el... ¡Está el diablo! ¡No! ¡No! ¡No importa! ¡Vale la pena todo por Spongebob! ¡Capaz que no lo maten! ¡Vamos! ¿Qué esperamos? ¡Mejor ni lo hubiera dicho! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! ¡Ah! ¡Me van a...